Esto es Peluches Show TV Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV Melissa Gay sigue en el ojo de la tormenta pues porque estas últimas semanas se ha estado enfrentando a Don Day, a Elizabeth Cader, a Renier Izquierdo, a Antonella Moscoso y también a muchos panelistas de farándula ecuatoriana y esta vez según en vivo arremetió en contra de una de ellas también aprovechó la oportunidad para pues tirarle barro a Don Day y a su novia Elizabeth Cader vamos a escuchar inmediatamente antes, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este vamos a escuchar a Melissa Gay pues que le hemos visto soltar algunas palabras muy fuertes tiene que comprobar todo lo que ella ha dicho porque le puede caer una denuncia sinceramente porque hay unas palabritas en contra de Don Day también así que ojo con ello, como dicen en Ecuador, pilas, pilas, Melissa pero bueno, cada uno es dueño de sus palabras y es responsable vamos a escuchar de inmediato a Melissa Gay porque eso es lo que es porque usted no piensa por sí misma ya sabemos de qué lado está que a pesar de usted escogió el lado equivocado muy bruta muy bruta porque yo le pude haber dado una entrevista por las buenas, vea, hay gente de su país que me está escribiendo para que les dé entrevistas por las buenas y usted escogió por las malas y no es la primera vez que usted me tira porque yo a usted ni la conocía vieja cochina porque usted no es referente para mí yo ni sabía quién era usted, o sea, apenas ahora me enviaron un video desde su país alguien que la odia y la detesta a usted porque ustedes no son amigos lo único que ustedes tienen en común es el odio hacia mí que yo no sé por qué, o sea marica, yo no sé qué hice si usted fue la que empezó usted fue la que empezó tirándome y usted a mí no me conoce usted no sabe quién soy yo entonces ¿por qué me tira? ¿por qué le pagaron? ay, como todos los idiotas de su país entonces esto va para su director o directora o el imbécil que le esté pagando entonces dígale al imbécil que le está pagando que no les da no les da amiga, no tienen con qué si yo en este momento no estoy allá es porque no les da me quedan debiendo plata me quedaron debiendo plata listo entonces ocúpese de sus asuntos y déjese de estar metiendo en la vida de los demás que usted no sabe nada ella estuvo refiriéndose a Tabata Tabata Galvez perdón, Tabata Galvez pues quien defendía a Don Day de todo lo dicho por Melissa Gay donde también ella pues criticó a la colombiana por eso Melissa Gay se refiere a esa panelista pues de esta forma muy incómoda muy molesta y bueno lamentablemente con varios insultos momento vivo y facturo gracias a los problemas gracias les doy gracias porque gracias a ustedes me toca meterme en la vida de ustedes y tengo que y no y no hablo de la mía me meto en la vida de ustedes y no tengo que hablar de la mía porque ustedes de mi vida no conocen nada ustedes solo hacen suposiciones y a esta señora Tabata la voy a invitar a que me googlee mire googleeme y busque en YouTube cosas sobre el personaje Melissa Gay pero váyase a la fuente a lo real no a los videos mal editados que hacen en su país y ponen voces que yo ni cosas que yo ni siquiera he dicho entonces vaya a la fuente investigue quién soy yo quién es Melissa Gay en los realities qué fama tengo yo cuál es la fama que yo he venido creando a nivel reality show que es una mujer fuerte empoderada y que no se deja de nadie y que siempre va con la verdad aunque les duela definitivamente Melissa Gay siempre ha sido así siempre pues ha hablado a calzón quitado por así decirlo pero esta vez si ya se pasó con algunas cosas de insultar de hablar o algunas cosas de repente sin pruebas quién sabe de repente las tiene no pero esto quizás puede llegar a mayores vamos a ver qué sigue sucediendo pues y sigamos escuchando a Melissa Gay que está que está muy pero muy molesta con todo lo que está pasando en el hermano pues país de Ecuador en contra de ella la suya y esta es mi opinión para usted él es lo máximo él es el mejor patrón él es para mí es un aprovechado para ahí se refiere a donde hay es un aprovechado fui clara fui clara o necesito ser más contundente a mí no me importa que ustedes me hayan tumbado en miles de cuentas en el pasado por decir lo que yo digo yo voy a seguir hablando y opinando de lo que yo quiera porque este es mi canal pero con respeto tendría que ser mi equipo de producción mi equipo mi equipo ustedes tienen el suyo hagan lo que ustedes quieran me tiraste mi regla es yo no me meto con nadie que no se meta conmigo analice señora analice todas las funadas yo no estoy por ahí funando gente no más porque ay si no tengo nada que hacer me voy a meter en la vida de esta todo el que pasa por aquí es porque se lo merece y usted es la queso la que sobrevive la que sobrevive porque usted ya tiene un pie más allá que en el más acá le vamos a picar el culo con un carbón para que la mía así que se calla y se cierra el hocico y se va por sus tenas o se pone un pañal si a usted no le gusta chao adiós bye good bye adiós adiós chao es que me da tanta rabia que digan que yo estoy mintiendo hable sobre su vida por eso le digo hable sobre su vida mentirosa mentirosa usted trabajó con él usted yo también se refiere a Tabata y a donde hay yo por ejemplo como estoy tan mantengo tan ocupada en el gimnasio no tengo tiempo de estarme metiendo en la vida de nadie metida porque eso es lo que usted es una vieja metida tan si del lado del equivocado o del lado correcto usted verá usted verá si apoyar a un ladrón usted verá si me apoya a mí si a usted les gusta apoyar ladrones y gente deshonesta por eso es que el mundo está como está la televisión está jodida por las personas que lo representan esto no puede afirmarlo tan abiertamente pues de esa manera sin tener pruebas ella va a tener que sustentar todo lo que está hablando mediante pruebas de repente a ti no te puede caer alguien pero eso no te da pie a ponerle adjetivos calificativos o ir en contra pues de lo que de lo que quizás ha hablado dice en contra pues de lo que es claro puedes opinar al respecto pero de esta forma insultarlo de repente ella sigue dolida y como lo ha dicho cuando ella fue invitada por Dondaya Ecuador y supuestamente por el pago ella sigue reclamando me hacen bullying no sé y a usted si a usted vieja cochina me la quiero bajar de encima porque es que no es la primera vez que me tira y lo repetiré y lo repetiré hasta que se les quede claro porque hay gente que es bruta y hay que repetirle las cosas varias veces como a usted que yo pensé que ya le había quedado muy claro que conmigo no se podía meter vieja cochina debe ser igual de cochina a ellos debe tener el baño igual de sucio a ellos váyase a lavar su baño hacerse cargo de su vida sea feliz no sé busque busque entonces de Cristo si tanto le gusta hablar del diablo busque de Dios que sólo él puede sanarla claro que usted ya no la sana nadie qué pena señor pero usted y yo no habíamos quedado en 600 dólares jamás aquí está hablando yo no me acuerdo que hayamos quedado en 600 dólares y más cuando hablamos de plata listo así que él supuestamente no me estafó sí él sí me estafó no sé usted cuánto cobre eso es problema de cada una lo que cobre yo cobro más así es peluches estas fueron las declaraciones de Melissa Gay en contra de esta panelista pues ecuatoriana y también en contra de Don Day que prácticamente ha dicho que es un estafador ¿no? porque no fueron 600 dólares que le ofrecieron el show brindado por él donde invitó a Melissa Gay si no fue más dinero pero todo esto ustedes saben que tienen que salir pruebas de depósitos pruebas de conversaciones para que obviamente sea real por parte de alguien ¿no? porque eso es como una burbuja muchos tiran en contra de Melissa Gay muchos tiran en contra de Don Day ¿no? y hay un punto medio y ese punto medio son las pruebas que tienen que sacar para poder obviamente expresarse mejor ¿no? y no con insultos con calificativos que no vienen al caso no creo que se sobrepasó demasiado pero va a tener que demostrar todo lo dicho peluches gracias por ver este video yo te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este bye peluches esto es peluches show tv no 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 no